Aún se desconoce el número de licencias de construcción que otorgó Desarrollo Urbano en la Administración Municipal de Arturo Dávalos Peña y Jorge Quintero. Tres edificios en la colonia Versalles construyen sin estudios de uso de suelo. Están asentados en mantos freáticos. Señal informativa atendió el reporte de vecinos de las colonias Versalles y Díaz Ordaz, que se inundan sin que se registren lluvias. Se localizaron varios edificios, uno de ellos en la calle Milán, esquina Conabre, en donde agua de marantial limpia sale con abundancia día y noche, por espacio de uno y hasta dos meses, señalan los vecinos. Es un crimen el desperdicio de agua. Es un atentado contra nosotros mismos porque hay colonias y sectores que carecen de vital líquido. Ya no está lloviendo y están sacando una cantidad impresionante de agua. Ahorita es limpia. Al principio era agua estancada, olía a podrido. Todavía tenemos lodo, lama, materia fecal que flotaba, zanjas que por la inundación no se lograban ver porque dejaron de abandonar a esta obra y se cayeron. También contamos con evidencia fotográfica de carros que se cayeron aquí en la vecina mientras salía. Podía avisarle a algunos, pero pues no podía estar todo el día aquí. No es la excepción. Curiosamente estaba dando una ronda por aquí, por esta colonia y hay otro edificio en las mismas condiciones. Estamos hablando de que estamos justamente sobre un manto freático que no tuvieron la cautela de hacer el estudio de suelo y pues estamos viendo edificaciones totalmente fuera de norma, al parecer irregulares. Para el doctor Bartolo Cruz Romero, catedrático e investigador del Centro Universitario de la Costa, es urgente realizar un estudio de cuencas y de los humedales subterráneos. Tenemos que ahondar en estos estudios, tenemos que hacerlos a detalle. No veo yo que exista un trabajo relacionado con cuencas subterráneas ahí en la ciudad de Puerto Vallarta. No existe. Hay agua en abundancia, pero desgraciadamente no se está aprovechando. Está tirando a la calle como tal. Por su parte, el director de Ciapal Vallarta, el licenciado Salvador Llamas, reconoció que se tratan de mantos freáticos, que es urgente hacer estudios, un diagnóstico en todo el municipio y para ello busca aliarse con las universidades de especialistas en materia. Pero la conclusión es que toda el agua que ahí se ve es agua del mantos freático de la colonia Versalles y de Azorazas. Para Señal Informativa, desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.